Mi amor Cuando a tu eres hay virtud Se encuentran donde estés tú La honestidad sigue aún Viva tu espíritu Mi imagen es el espejo De verdad del amor De verdad del amor De verdad del amor Oh, de más, de más, de más Mi amor Mi amor Mi amor Siempre que estoy a tu lado Una pureza y virtud Se encuentran donde estés tú La honestidad sigue aún Viva tu espíritu Mi imagen es el espejo La verdad del amor Gracias.